Música Si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado Para ahora decirme que no puede ser Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso Ya yo estoy cansado de tanto besar Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso Ya yo estoy cansado de tanto besar Viví sin conocerte Puedo vivir sin fin Música 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 Música